Ya llega a darme lástima, la situación de Sebastián Sichel en realidad es cada vez más, no quiero decir necesariamente partética, pero es triste porque él mismo acaba de salir a reconocer que su fracaso en gran medida, que ha cometido numerosos errores, que empieza a reconocer que ha hecho un mea culpa, que justamente cometió errores de campaña y también reconoció que pensó en salirse de su campaña presidencial. Y cito, pensé hasta en salirme en un minuto. Realmente empieza a ser lamentable y vamos a ver un poco la decadencia de la campaña de Sichel y cómo él mismo reconoce esa decadencia y cómo estas declaraciones casi que es como un reconocimiento a sus posibles votantes de que él no va a pasar. Y cómo que se entiende, ¿no? Ahora él sigue diciendo, sí, voy a pasar, pero si estás dando este tipo de discursos, como estás reconociendo que has fracasado en gran medida, ¿no? Y insisto, en algún momento alguno lo podrían criticar más, pero a mí ya me llega a dar casi que lástima porque debe ser penoso, ¿no? Vamos a ver todo eso a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Claudio Hernández y el Sichel Rendido. ¿Qué nombre más apropiado están sacando, no? Aquí ya tenemos personas con nombres como Sebastián Piñera, Eduardo Artés, Cash, Falta Minami, no más, otros candidatos, aportando mensualmente usuarios que se ponen esos nombres y ahora que vamos a hablar justo de Sichel, tengo que agradecerle a el Sichel Rendido. Qué nombre más apropiado, ¿no? Son muy creativos ustedes con los nombres de los donantes, pero de todas maneras quiero agradecerles por esos aportes. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Todos hemos visto cómo la campaña de Sebastián Sichel se ha convertido en una situación digna de estudio universitario, porque vimos un candidato que partió con fuerza, que mediáticamente se veía fuerte, que estaba en el primer lugar en todas las encuestas presidenciales y que ha pasado progresivamente hasta estar en el quinto puesto, con peligro de pasar al sexto, una decadencia permanente. Entonces es realmente un caso de estudio para aquellos que son politólogos, aquellos que quieren estudiar justamente todo este tema de ciencias sociales, el caso de cómo Sichel logró pasar del primer lugar al quinto y en tan solo una semana de desplomar su candidatura es realmente un caso digno de estudio. Por ejemplo, y él cita que él reconoce que ha cometido numerosos errores y algunos de los errores que ha cometido Sichel. ¿Cuáles serían? Para que veamos algunos detalles. ¿Cuáles serían justamente estos errores? Algunos de los errores. Comencemos con los más graves, ¿no? Los casos de corrupción dentro de su comando. Por ejemplo, hace no mucho renunció el generalísimo, el que hacía la campaña de Sichel y cercano a él por financiamiento irregular, que se está dando justamente ahí, que era una persona de la democracia cristiana. Sumado a eso también el de su vocera, que también tuvo acusaciones de cosas irregulares. Yo diría que eso fue una de las acusaciones más fuertes que le afectó el tema de los casos de corrupción dentro de su comando, el financiamiento irregular. Quedó como con una mala imagen con eso. Pero antes de eso, ¿qué otros errores había cometido Sichel? Mal manejo en los debates presidenciales. Claramente eso lo afectó. También el hecho de haberse asociado mucho a los partidos de la derecha en general, que tienen una pésima imagen, que es casi como que aquellos que se asocian como que le da mala imagen, porque él tenía una situación difícil de tener que ser el sucesor de la coalición de Piñera y al mismo tiempo mantener la buena disposición de esos partidos para que lo apoyaran con fondo y también para su trabajo en terreno. Pero al mismo tiempo tenía que mantener una distancia de imagen con ellos porque tienen pésima imagen. No lo logró. Mala situación que se dio justamente ahí. También en entrevistas se manejaba relativamente bien, pero empezó a hacer ciertas declaraciones peculiares. Por ejemplo, también en los debates presidenciales dijo cosas como las necesidades de expropiar en materias de agua. Entonces hizo una serie de cosas que simplemente lo perjudicaron. Entre manejo mediático, creo que malos asesores, lanzar declaraciones que no servían mucho y haciendo unas franjas electorales que, aunque no eran las peores, tampoco eran las mejores. Y esto sumado a los casos de corrupción y perder en debate, bueno, hizo que la decadencia de Sichel fuera impresionante. Y llega a ser un poco penoso, lo digo porque el mismo Sichel reconoció que en su momento pensó hasta salirse de la carrera presidencial y él mismo lo reconoce. Ahora, esto se dio cuando entrevistaron a su padrastro que trató de negar, y esto fue una jugada bien sucia de The Clinic, de negar que el abuso que había hecho de golpes contra la madre de Sichel había sido demasiado porque reconoció que la golpeaba, nada más que no era tanto. Discúlpeme si no le creo. Bien sucia la jugada The Clinic. Y que por todas esas jugadas al final sucia la política pensó hasta salirse de la elección. Pero el hecho de que un candidato presidencial esté en ese punto y reconozca que pensó hasta en salirse es una muestra de debilidad que muestra que el carácter de esa persona tal vez no es suficientemente fuerte, porque si eso para él es duro manejar un país como este, uff, y con todo el poder que tiene el presidente, bueno, digamos que tal vez no habría estado el más preparado, ¿no? Entonces eso, sumado al reconocer que ha cometido muchos errores, sumado al hecho de reconocer que pensó hasta en renunciar a la carrera presidencial, casi que son el reconocimiento tácito, aunque no lo dice expresamente, de que su campaña no tiene mucho futuro. O sea, si alguien te está diciendo pensaste en renunciar a esto, ¿qué futuro tiene eso? ¿Qué futuro tiene eso? Ahora yo me pregunto si los que todavía quieren votar por Sichel van a mantenerse ahí o si van a buscar alguna alternativa. No lo sé. Y a mí me llega incluso a dar pena porque más allá de esa decadencia, también le han dado con todo, lo siguen criticando, creo con justa razón, porque sus políticas algunas no son muy buenas, tienen algunas decentes, pero muchas otras son muy criticables y además ha dado malas declaraciones. Pero al mismo tiempo también pasan cosas como que, por ejemplo, les hackean su comando, que eso se lo hackearon seguidores de Kast y le ponen cosas de la dictadura, cosas del ejército de Chile. Bueno, y lo siguen funando y lo atacan. A mí me ha llegado a dar un poco de pena, ¿no? Sichel es una de esas figuras que, insisto, es de estudio porque era un presidencial que venía con esta idea como de renovar a la derecha algo distinto, un poquitito más moralmente, más liberal y un poquitito más de la descentralización, aunque económicamente súper socialdemócrata y fracasó. Y yo diría que fracasó más que nada por estar mal asesorado, por su culpa, por hacerle caso a esos malos asesores y también por simplemente hacer mal manejo de temas como el tema de los retiros del 10% donde quedó como hipócrita, donde quedó como mentiroso. Debilidad es suya a nivel de carácter. Si se hubiera mantenido firme, aunque es un centrista, con sus convicciones, habría surgido bien, pero no fue el caso y se ha desplomado de manera sustancial. E incluso cuando ocurrió todo eso, hace algún tiempo él se quería mantener firmes con sus convicciones, decía que no iba a apoyar a Kass, que él quería un proyecto distinto. Y después cambió un poco el discurso pasado unos días porque ya, bueno, puedo conversar con Kass para apoyarlo en la segunda vuelta. De cierta manera, como que esas vueltas de chaqueta tan rápido le han perjudicado bastante y yo no sé qué futuro político a futuro tendrá Sichel. Tal vez lo ofrecen a un ministerio en algo o alguna cosa así, pero como figura presidencial que tenía tanto potencial es un caso de estudio porque ahora se ha desplomado casi a la nada misma. Y algunos podrían burlarse, algunos podrían reírse, otros podrían darles igual, pero en mi caso lo veo esto y digo que ya simplemente es triste porque sumado a eso, al destaque a nivel de cosas personales de familia, el hecho de que él reconozca que estaba tan colapsado que casi que quería renunciar, y el hecho de reconocer error tras error, llega un punto en que uno ya le empieza a dar simplemente lástima. Pero uno no apoya a un candidato por lástima, sino que uno debería apoyar a los candidatos tampoco por culto a la personalidad, eso es súper malo, que lamentablemente veo que en esta elección presidencial a varios se les han convertido sus candidatos en amados líderes, sino que uno debería simplemente apoyarlos por las propuestas y por ver si es realista que hagan esas propuestas en el sentido de ver también cómo sus partidos y sus congresistas, si es que tienen, cumplen con esos idearios. Porque puede haber mucho discurso, pero si no se cumple en la práctica, ¿de qué te sirve que diga algo el candidato si en la práctica no hacen eso? Pero uno debería seguir ideas, no personas. Pero es triste el caso de Seychelles, es como una crónica de una muerte anunciada y lamentable por él, a mí simplemente ya me llega a dar pena. No sé qué pensarán ustedes, más allá que en algún momento uno lo puede criticar mucho, pero a nivel de personas con esto de que cuando ya está tan mal decir hoy que estaba pensando hasta renunciar de salirse en un minuto, es penoso, es penoso. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Qué les parece esta decadencia reconocida del candidato Sebastián Sichel? ¿Creen que es una oportunidad para otros candidatos? Yo tiendo a pensar que la mayoría de sus votos se han ido probablemente a José Antonio Kast, como ha ocurrido en el último tiempo. Y quién sabe, tal vez filtra algunos otros, tal vez algunos se hallan para Proboste, otros para Parisi, pero es una de esas candidaturas que simplemente hay una decadencia total. ¿Pero qué piensan ustedes todo eso? Coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!